Que se desboca si lo provoca este amor Pues tu abrazo aquí, que pinta con caricias el camino Cuando cada nota me envió, cuando con susurros hay temblor de este amor Que se desboca si lo provoca este amor Fue un abrazo de tu amor constante, con sonrisas que me regalaba El saber que sin ti no soy nada, porque estoy hecho de pedacito de ti De tu voz, de cantar, dejaba desventar, de reír, de caminar De susurros me abrí, de sentir, de desventar Que la noche fue herida y de saber que estoy hecho de pedacito de ti ¡Dale! ¡Dale la guapa! ¡Dale! ¡Dale! En toda la verde luz, la dueña de mi cauce de salud, le entrega cada pétalo de amor, mirada, sonrisa, con sabores a luz, que recompone mis emociones de salud. Un abrazo de tu amor comparte, tu sonrisa que bien me daba, es saber que si no soy nada, que soy hecho, un pedacito de ti, el corazón, 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 el corazón. Un abrazo de tu amor comparte, tu corazón, el 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 No susurro de abrir, de sentir, de empezar, pero no te voy a ir, de saber que estoy hecha. De mi gatito de ti, de tu voz, de tu andar, de nada de pensar, de reír, de caminar. No susurro de abrir, de sentir, de empezar, pero no te voy a ir, de saber que estoy hecha de pedacitos de ti, de ti, de ti. ¡Gracias!